Muchas gracias por su presencia, profesora María Irene Lomero, a los acompañantes, ex-alumnos, ex-compañeros de trabajo. La verdad que este proyecto ha sido una idea de subalumnos de la Universidad Católica de Salta, y más precisamente de la carrera de periodismo donde se edita la Cátedra de Historia, y también, por supuesto, de la Biblioteca de la Igubia. Para mí es un orgullo como salteña hacer este reconocimiento a alguien tan libre, tan sencilla y tan educada como usted, profesora, que realmente sentimos un orgullo porque usted es medalla de oro en la historia, y porque también enseña a la juventud, a los jóvenes con compromiso y dedicación a recuperar las virtudes. Eso es lo maravilloso de enseñar que donde uno lo quiera que va, encuentre un alumno. ¿Cómo era ese alumno? Pero muy bueno. Perdón, perdón. Vamos a romperlo. La verdad que no encuentro alumno. Alguna vez llegué a tener alumnos candidatos, y alguna vez tuve alumnos diputados nacionales. Así que educamos a todos, educamos a todos, educamos a todos, el espectro del soberano. Desde los que me reciben en la casa esta, que apenas abrí la puerta, alguien se acercó y me dijo, profesora, ¿cómo está usted? ¿Qué hace por acá? Hasta este caballerito es consejero. Y eso es lo maravilloso de educar. Donde quiera que vamos, encontramos un alumno. Entonces yo estoy muy agradecida a todos ustedes por recibirme en esta casa. Y tengo que hacer un agradecimiento complementario, ya que estoy acá, y aprovechan la oportunidad. Les agradezco infinitamente haber sacado los caballos de nuestras calles. Les agradezco, porque hubiera un animal que sacrificado con caballos pesados, la cera del espíritu de muchísimos ciudadanos. Y creo que dentro de todos los proyectos que ustedes han aprobado, de todas las ordenanzas que ustedes pueden sacar, que son muchas y muy valiosas, creo que esa es la de mayor rango de humanidad. El hombre se mide, no solo frente al otro, se mide frente a la naturaleza. El hombre es más hombre cuando sabe estar frente a lo que Dios ha creado, para quienes son creyentes, sino para los que la naturaleza hizo por sí. Así que por ese otro lado tengo que darle este agradecimiento, y aprovecho estar aquí para decirlo. Porque honestamente, esos caballos nos podían tristísimos y nos agobiaban a la resistencia. Ese proyecto puede ser maravilloso que hoy en día, pero y aparte fomenta la iglesia de paso, que es otra necesidad.